¿Cómo va a ser la nueva segunda división B? ¡Vamos con ello! Antes de nada voy a explicaros cómo está estructurado el fútbol español actualmente y después ya paso a anunciaros cómo es la nueva segunda división B. Aquí os muestro cómo está ahora mismo con primera y segunda división que son categorías dependientes de la liga y luego está la segunda división B, la tercera división que dependen de la federación española y después ya están las categorías regionales que dependen de cada federación territorial. Ahora mismo en segunda división B hay cuatro grupos de 20 equipos, es decir 80 en total, de los cuales los cuatro primeros de cada grupo van a ese playoff de ascenso y los cuatro últimos descienden de categoría además de ese que está justo por encima del descenso que es el que va a la promoción de descenso a tercera división. Nos centramos en la parte de arriba, los que van a disputar el playoff. Los primeros de cada grupo tienen dos opciones para subir. La primera es el enfrentamiento directo entre los líderes, es decir, el primero del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4 y después la otra oportunidad que es los dos equipos de ahí que no suban directamente a segunda división se reagrupan junto al resto de segundos, terceros y cuartos de cada grupo y ahí realizan una serie de sorteos para ver cómo va a ser la categoría de ascenso. Es decir, un primero se enfrenta a otro primero de otro grupo por un sorteo puro y si gana ese enfrentamiento, es decir, como le pasó al Racing con el Atlético Baleares sube directamente a segunda división B y el que no sube directamente de ese primer clasificado, es decir, en el caso del año pasado el Atlético Baleares se reagrupa junto al resto de segundos, terceros y cuartos clasificados para buscar ese ascenso. En resumidas cuentas, suben dos primeros automáticamente tras la eliminatoria de campeones y el resto son otros dos equipos entre los primeros que no han subido y los segundos, terceros y cuartos de cada grupo. Pero bueno, ¿y cómo cambia la nueva segunda división B? En tres aspectos principales. El primero, que ya no van a ser 80 equipos, sino que van a ser 100 que no va a haber cuatro grupos, sino que va a haber cinco grupos divididos en dos es decir, 10 subgrupos y la tercera que se va a formar una nueva categoría intermedia entre la segunda y la segunda B, es decir, que va a ser la segunda B Pro. Aquí os muestro cómo va a ser la nueva división de las categorías en las que va a estar primera y segunda división controladas por la Liga segunda B Pro con 40 equipos, segunda B controlada por la Federación Española también tercera división igual que antes, con el control de la Federación Española de Fútbol y luego las categorías regionales que, como os he dicho, dependen de cada Federación Territorial. La principal novedad es que para conseguir el ascenso de categoría van a ser necesarias al menos tres rondas. La primera de ellas va a ser exactamente igual para todos los equipos y se van a dividir cinco grupos de 20 equipos mejor dicho, en 10 subgrupos de 10 equipos cada uno. Es decir, grupo 1 A y B, grupo 2 A y B, grupo 3 A y B, grupo 4 A y B y grupo 5 A y B. Centrámonos en el grupo 1 subgrupo A. De ese subgrupo de 10 equipos se van a jugar ida y vuelta de los partidos, es decir, 18 jornadas en esta fase inicial. Os lo voy poniendo aquí para que lo tengáis un poquito más claro y porque de mi voz probablemente, si no lo veis gráficamente, no se entienda porque es un poquito complejo. De esos 10 equipos, imaginémonos, concluyen las 18 jornadas, los tres primeros de ese subgrupo pasan a la ronda del playoff previo al playoff. Los tres últimos van a ese playoff de descenso de categoría que serán los que peor lo hagan irán a tercera división y los que lo hagan un poquito mejor, de esos tres de allá abajo, permanecerán en la segunda B que como cambio de categoría sería la cuarta categoría del fútbol nacional. Y esos cuatro equipos intermedios se jugarán una especie de copa en la que los 10 mejores clasificados irán a esa segunda B pro. Pero bueno, paso a paso. Los tres primeros clasificados del subgrupo 1A se van a enfrentar a los tres primeros clasificados del subgrupo 1B. De ahí se enfrentarán entre sí esos seis equipos y los tres mejores clasificados irán directamente a ese playoff final por el ascenso. Y además, esto se repetirá en los 10 subgrupos, es decir, los que se enfrenten del A y B del 1, A y B del 2, A y B del 3, A y B del 4 y A y B del 5. Esos seis equipos que se forman ahí, los tres primeros de esa subdivisión irán directamente a ese playoff. Y como falta un equipo, porque ahí irían 15 y se necesitan 16, el cuarto mejor clasificado también irán a ese playoff de ascenso. A ver, por aclarar y recapitular la parte del ascenso, volvemos al inicio, a esos cinco grupos de 20, que a su vez se dividen cada grupo en dos, es decir, 10 subgrupos de 10 equipos. Nos centramos como si solo existiese el grupo 1A y B. Del grupo 1A hay 10 equipos y del grupo 1B hay otros 10 equipos. Los tres primeros del A y los tres primeros del B pasan a la siguiente ronda, que sería la segunda ronda en la que se enfrentan esos seis equipos. Como tienen que enfrentarse todos contra todos como una especie de nueva liguilla, habrá 10 jornadas. Después de esas 10 jornadas, los tres primeros clasificados de ese grupo, vamos a llamarlo así, de seis, pasan a la ronda para el playoff. Es decir, habrá cinco grupos de seis equipos en la segunda ronda. El grupo del 1A, 1B, del 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B y 5A, 5B. De ahí salen los tres primeros de cada grupo a la siguiente ronda. Es decir, habrá 15 equipos. Como no van las cuantas así, sino que tiene que haber 16, el mejor cuarto de esos subgrupos pasa a la siguiente ronda, que es ya la definitiva para el playoff de ascenso. Y en esa fase final por el ascenso, pierden su ventaja inicial los primeros clasificados, que antes tenían esa doble oportunidad de que si caían en primera ronda se reenganchaban junto al resto de equipos de playoff, ahora eso desaparece. Van 16 equipos a esa fase final y serán eliminatorias de KO. Es decir, si pierdes, perdiste. Mala suerte. Pero ante todo, aquí hay una serie de interrogantes como qué ventajas tendrán los equipos mejores clasificados. La federación está estudiando diferentes fórmulas. Una fórmula puede ser que valga el empate al mejor clasificado. Es decir, en vez de jugarse partidos de 90 minutos más prórroga de penaltis, se jueguen únicamente 90 minutos y el que haya quedado mejor clasificado anteriormente sea el que pase de la siguiente ronda. Otra opción es que el partido se juegue en sede no neutral y se juegue en el campo del equipo que mejor clasificado ha llegado hasta ese momento. Pero bueno, eso está por decidir. Todavía falta tiempo para que ya se sienten definitivamente las bases de la que va a ser la nueva segunda división B. Espero que os hayáis enterado un poco sobre todo esto. Como es YouTube, podéis parar, volver para atrás y demás. Y os he puesto los gráficos ahí porque igual lo veis de forma gráfica mucho mejor o mucho más claro. Y finalmente os voy a explicar en qué consiste la segunda B Pro, que es esa nueva categoría, esa nueva, entre comillas, segunda B, que va a hacer que los equipos que permanezcan en la segunda B, que como decíamos antaño, pierdan un escalón de categoría. Ahora os lo explico. Os lo ilustro aquí en grande para que lo podáis ver a la perfección. Como habíamos comentado antes, habrá 18 equipos que bajen de la segunda B a la tercera y se formará esa nueva categoría, la segunda B Pro, a caballo entre la segunda y la segunda B. De esa segunda B Pro irán los 4 que bajen de segunda división. 26 equipos que han pasado a esa segunda ronda y 10 equipos de esa primera ronda, de esa fase intermedia, que no están jugando ni por el ascenso ni por el descenso y que en esa ronda queden entre los 10 primeros. En definitiva, habrá 40 equipos que se dividirán en dos grupos de 20 equipos cada uno. Y ahora llega vuestro turno. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, que siempre me hacen falta suscriptores, activad la campanita para las notificaciones y así no os perderéis ni un solo vídeo y dejadme vuestra opinión aquí abajo en comentarios o en Twitter y en Facebook donde subiré el vídeo posteriormente. Me interesa mucho vuestra opinión, la personal de cómo va a ser todo esto, qué opinión tenéis de la nueva reestructuración del fútbol español y sobre todo si habéis entendido el vídeo o necesitáis alguna otra explicación para poder pillarlo de forma mucho más clara. Como siempre os digo, muchísimas gracias. Estoy tremendamente agradecido con el comportamiento que tenéis en este canal porque veo que esto va para adelante y la verdad estoy muy, muy, pero muy agradecido. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!